Continuamos señores, continuamos, ahora dándole lugar a la sección de los jugadores, si bien es una platilla pues basta, algunos que otros líderes, jóvenes, unos medios estancados, pero antes que eso yo les quiero preguntar ahora empezando de este lado comano, a ver, vámonos comprometiendo sí o sí o no, porque a ver, son profesionales estos jugadores, sobre todo, a lo mejor a los novatos no les puedes exigir tanto, pero son profesionales porque casualmente se iba terminando el bicampeonato y parte del siguiente torneo y empezó una renovadera de contratos que fue el mayor esfuerzo que tuvo Pepe Riestra, es decir, ¿cuál fue tu esfuerzo Pepe? Renové a todos, ok, pero todos entonces fingieron a la hora de firmar lo que decían, no llevamos al club y quiero eso, y luego te das cuenta y te pones hasta un poquito en los zapatos de ellos y dices, un tipo como Anderson Santa María o el hueso Reyes, y dices cabrón, ya fue campeón con América, ya fue campeón con Atlas, fue mi campeón con Atlas, pues ya que lo va a motivar, lo motivó la ciudad, es decir, buscar una calma a nivel físico, mental, familia, pero lo ves en el campo y dices, güey, ya no te matas por una bola, entonces, ¿son profesionales o no? antes de entrar al tema de juzgar, que si se lesionaba o no, ¿tú cómo no has sentido eso? porque déjame, te interrumpo, porque yo soy un convencido y lo he dicho en mis envíos, que lo que está viviendo Atlas es culpa de Pepe Riestra por ser un poco tibio o pasivo a la hora de esos contratos y sobre todo de no darse cuenta quién nomás le está diciendo para firmar, que ya lo veíamos venir, que ya no se mataba, entonces, aún así, yo lo culpo porque lo firmó contratos sin poner nuevos objetivos o incluso decirle, güey, ya no te veo ojos de que quieres competir, que tú ya no te queremos, él le valló y dijo, como hicieron una gran amistad por el mi campeonato, pues le pesó más la amistad, eso es lo que yo creo, por eso insisto que, si son profesionales o no, yo creo que no pasa por el tema del esfuerzo, a ver, incluso si vemos algunos números en una cuestión de kilómetros recorridos hasta intensidad, en kilómetros recorridos tanto es el segundo equipo que más kilómetros recorrido, no quiere decir que lo hagas intensamente, también como relación para la gente, en cuanto a la intensidad, es como el equipo número 8, o sea, sí está sobre la media, para mí es una cuestión de esfuerzo y justo ahora que citas lo de los contratos también y la competitividad, pues, ¿qué competitividad tenían en cada una de las bandas? Es decir, para el hueso reyes, ¿qué significaba tener a Bernardo Lozano? No lo veía como una competencia real y eso se nota en la medida del esfuerzo. Por la derecha, se va Javier Aveña y ¿qué es lo que pasa? Se queda ahí de qué y Gadi informizado. No había una gran competencia por esa lateral derecha, entonces, si no hay competitividad desde la propia plantilla, si no hay los jugadores que realmente tengan posibilidades de quedarse con un puesto titular, ¿cómo esperamos que el titular no afloje? Creo que viene incluso desde la parte inconsciente del jugador, en la que no es que afloje por vagón, sino que afloja porque no tiene competencia en una buena parte, creo que de esa medida. La otra, me queda claro que han dejado de hacer muchas cosas que quizás no vemos. Hablo del tema de concentración, a ver no sabemos por qué están tan desconcentrados, no sabemos si saben de fiesta, no sabemos si se desvelan, no sabemos si tienen problemas en casa. O sea, son muchas cosas que en realidad no sabemos y solamente las saben ellos, pero se nota en el campo. En el campo se nota que algo pasa. Y creo que esas distancias quizás que existen entre una y otra cosa, al final terminan con que el rendimiento individual de jugadores que ya sobrepasan los 30 años también. Es decir, todo viene a la baja. Y creo que ahí también ha estado en el orden de la directiva, que mientras ha estado la baja no hay una transición. No hay un reemplazante y desde hace mucho tiempo no ha habido reemplazante para Nervo y Santa María. Dos centrales titulares que pasan de 30 años. No hay reemplazante tampoco para el Toro Rocha. O sea, pese a que tengas jugadores que puedan cubrir la posición o ingresen de cambio, no hay un reemplazante en cuanto a proyección para que cuando Rocha se retire, Rocha se vaya, alguien ya se quede con su lugar. No hay eso en la empresa. Y tú, May, la palabra profesional es un envuelve muchas cosas, como también lo que dijo Manu. ¿Tú crees que también va por dejar de ser profesionales, competitivos? No, estoy totalmente de acuerdo con Manu. O sea, ahorita no me he puesto, no he visto esa perspectiva, pero revisa quiénes eran las competencias de Pollo Crack, de Barbosa y del juez de Reyes, que era Chalá, que si bien al principio no empezó, pero... Era Correón. Era Correón. Era Correón. Era Concepción. Era una competencia real porque exactamente le quitó y por el otro lado estaba Abella, que si bien el primer campeonato no fue muy activo, pero era una competencia. Si a lo mejor no hubiera estado Abella, a lo mejor Barbosa no muestra lo que mostró en el primer. Correón, entonces creo que comparto eso y pues el humano busca, siempre está en una zona de confort. ¿Tú ves que te puedes relajar o vas a echar la hueva? Pues te echas hueva, es normal. Creo que aquí el factor del técnico también tiene que influir en cómo revivir esa pasión, en que todos los días se quiera levantar, entrenar para ganar, también es algo que creo que le ha faltado al equipo. Tú, Julio, ¿cómo ves esa parte? Desde tu punto de vista, ¿qué alcanzaste a percibir? Yo creo que en el tema de los contratos sí es gran responsabilidad de la directiva, porque como mencionaba Mike, el acto siempre ha sido un club modesto, no ha sido un club de nóminas grandes ni fuertes. Entonces cuando se agarran renovando los contratos, jugadores como Jeremy, algunos estudiaban Barbosa, de ganar, voy a decir un número en el área, por decir, de ganar 30, 40 mil pesos, les das un contrato de 300 mil pesos al mes. Entonces, pues, en vez de motivarlos, pues, no dudo que ya teniendo todo ese dinero se tiren a la maca por un tiempo, y no los estoy juzgando, pero pues todos los vimos en la cancha que de repente ya no corrían, ya no empezaba la pelota, ya no chocaban. Y en sus redes, Julio, también. En las redes, Julio, lo hubiéramos hecho nosotros, o sea, si ganas eso, pero déjame decirles también algo. Dice Mike, lo hubiéramos hecho nosotros. Sí, nosotros es lo mejor en nuestro mundo, pero ellos tienen sus ciencias aplicadas al deporte. Ha venido el Manuel de Barrondo a darles conferencias de cuiden sus dineritos, pongan su mente estable, o sea, estos son más preparados que uno. Y aún así, eso es lo que te digo, aún así se salen desde la línea del futbolista. Bueno, a todas luces, yo también vuelvo a decirles otra pregunta. Yo también soy un convencido de que hubo, no en este torneo, viene algo, lo viene arrastrando, hubo un rompimiento de ciertos jugadores con la directiva, pero hubo un rompimiento, este, ¿cómo dicen? Lo dan por hecho, pero no lo hablan. Es decir, a todas luces se supo menos la directiva, pero la directiva lo aceptó. El caso de Mateo, que lo detuvieron en la curva, una copa, una botella, lo mismo lo detuvieron y le marcó. Ese tipo de cuestiones, yo te aseguro, yo te aseguro, y por ahí, por ejemplo, de Andro Rocha se supo otra, hace tiempo, bla, bla. Hay jugadores que dicen, ah, cabrón, este juego no hicieron nada. Y a la primera, de cambio, llega a lo mejor, este, el departamento de ciencias aplicadas, y dicen, oye, cabrón, te va a ayudar a tu rendimiento. Y dicen, no, nunca me han parado. Sí, a lo mejor la veo. Entonces, esas friccioncitas son las que yo sí detecté de varios, y que vuelvo a lo mismo, por una directiva, tibia y pasiva, y que obviamente pone, a ver, ¿quién me está reclamando? Este, furanito de tal que ganó conmigo todo, y este que va a llegar, no, pues, a este no me puede ser nada. Y sabes, que incluso, como ustedes dicen, pasa en la vida, pasa en las empresas, pero, pues, esos detallitos son los que también han incluido, que estemos donde estemos. ¿Tú sí viste algo de rompimiento en ese sentido? Por ejemplo, en el caso de Mateo, no noté, salvo la suplencia, ¿no?, del partido inmediato. Es decir, ¿vas como suplente, si no me lo recuerdas, contrario? Pues un partido... O sea, fue entre semana. No, fue un poco más. Fue un poco más. Fue un martes cuando a él lo detuvieron, y como fue contra el fútbol, no. El miércoles no juegan, pero no sabía todavía el tema de Mateo. Eso se sabe hasta el jueves. Bueno, dicho sea el paso, yo lo supe desde el primer momento, pero no, 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 no pude verificar la información. Me ha pedido un periodista y hasta el siguiente me lo confirmó. Pero a mí en la página en chingas me avisaron. Ahora ya está. Nada más lo sabías tú, pero en general, nadie se explicaba el porqué Mateo no había jugado. Después viene la decisión y todo cae en la sanción económica. Algo que creo que sí está bastante roto, ¿no? Y a veces de todos son la Santa María. Porque Santa María no ha sido convocado, no digo ya ni jugado, no ha sido convocado con los últimos tres partidos, el caso de Trejo es igual. Creo que está muy claro, ¿no?, que quedamos en reñar, estos dos se van. Y creo que no hay mucho tema con ellos dos, porque ya no han sido considerados como parte del equipo para el cierre del torneo. Pero de ahí en más, yo recuerdo también con Pepe Riestra, hay desayunos de medios, al menos una vez al mes en Atlas, donde suele hablar Pepe, suele hablar esta última vez, por ejemplo, estuvo Germán Brunati. Y fue una forma de acercarlo para presentarlo a los medios. Y algo que recuerdo que contaba Pepe Riestra era que sí admitieron que los jugadores le tomaron la medida en muchos sentidos. Me dio la razón, lo que dices, sí, sí. O sea, sí le tomaron la medida. No habla del tema de contratos, no es un tema de retimientos. Pero sí, incluso en el tema de las primas económicas de los premios y todo ese tipo de cosas, que sí hay una forma en la que les tomaba la medida. Pero creo que, al hoy estar conscientes de eso, por eso también la fase que decían de cortar flores, creo que también por eso va un poco a eso. Porque ya empieza a hacerse un proceso viciado desde la relación directiva a jugadores. Y qué es lo más sano, cortar. Y del lado de los contratos también, entiendo que hoy estamos criticando que hayan renovado a todos. Pero yo no me imagino si en esta ocasión no hubieran renovado a su compañía, hubieran dejado el anerbo. ¿Cómo se habría volteado todo en contra? Entonces, creo que es una posición difícil en la que si renovas o no renovas, tienes todas las de perder. Pero la transición, es que me vieron que la transición creo que no se hizo bien. Se renovó a todos y no hubo competencia. Sí, así es. Y mal cuido. Les hago la pregunta. A ver, ok. Sí, yo también estoy de acuerdo que la transición no... ¿Y qué ha pasado si hayan vendido? Pues te puedo apostar lo que sea a que, como alguien dijo ahorita, no podemos estar peor. Si hayan vendido después de mi campeonato a Nervo y a Santa María, a lo mejor ahorita tuviéramos un jugador, pues al menos igual. Para atrás no creo. ¿Qué es lo que pasa? Llevamos año medio o dos. ¡Puro desastre! Y de Pepe Isla, esperando a ver qué horas arranca. Ya me cuesta, pa. Y vuelvo a lo mismo. Para mí sí hubo el rompimiento. ¿Ustedes cómo lo vieron? Sí hubo un rompimiento en ese sentido. No, José, eso es lo que vemos. O sea, creo que solo vemos la punta del iceberg. Pero seguramente se han gritado. A lo mejor hay demandas. O sea, es algo que no se sabe mucho hermetismo con el tema de contratos. Uno piensa saber cuánto ganan los jugadores. Y tenemos cifras, pero realmente está muy oculto, muy hermético eso. Pero sí, lo que sí, yo creo muy evidente, es que ya la relación está fracturada a un punto que es casi irreparable con muchos jugadores, como el tema de Santa María. Y pues que se van a ir. Y espero que al irse, ahora vendrá el trabajo del nuevo directivo de poder hacer así una buena estructura para lo que se viene. Tú, Julio, ¿cómo viste en ese sentido? Yo sí estoy de acuerdo contigo cuando llevan los contratos, ¿ves? Si sirven eso. Porque si al final, cuando llegaron, que trajeron a Julián Quiñones y que sabían del problema que trajeron a Julián Quiñones en Tigres, le pusieron ciertas limitantes. Un contrato condicionado. Un contrato condicionado. Entonces, ok, quedamos campeones, mi campeón es muy bonito todo. Y sí, quiero que te quedes acá y la historia y todo fiesta. Pero sí debieron de haber condicionado o saber llevar ese tipo de contratos y no nada más emplearlos. Porque al final, ahorita, dice Mike, más vale cortar todo que regalarlo muerto. Pero hay contratos muy elevados que no simplemente les puedes decir ah, ya, que te vaya bien, sino que los debes de cumplir o debes de encontrar a alguien que te lo compre y que les iguale el sueldo y todo ese tema es un... Sí, simplemente, Julio, ¿cómo te vas a sentir? Imagínate que tú eres peperista con tu saquito y tus zapatitos. Imagínate que tú eres peperista. ¿Qué vas a sentir de un tipo como Nervo que lo sentaste dos veces a renovar, digo, desde su llegada? Digo, a él no le tocó, pero... Dos veces lleva renovado contrato Nervo y en la tercera se te empieza a esconder porque lo está buscando de Argentina. Entonces, ahí es cuando dice Pepe, oye, carlón, éramos cuates. O sea, al menos dime, no, Pepe. Tuvo dos primero negativas de, oye, contrato. Y el representante, no, ahorita no. Acá, mamá. Claro que se siente un golpe fuerte como patrón, como alguien que le diste la confianza. Y dices, ah, traición. Traición puede ser. Y dices, ah, carlón. Pero yo vuelvo a lo mismo. Ahora, regreso acá para otra pregunta. Yo vuelvo a lo mismo, hermano. Mucha culpa tiene Riestra porque Riestra ha tomado que el curso de CROE, que el curso de España, que sabe cuántos bingos cursos. ¿A poco no hay un curso, o hasta la vida misma, un curso que te diga, ve, aprende a detectar qué elemento de tu equipo ya no tiene hambre. Porque yo te lo digo, ¿qué tipo de objetivos personales puede tener Aldo Rocha o Camilo Vargas para este torneo que pasó? ¿Qué puede tener? O sea, que lo motive, pues. Que lo motive a matarse por todas las mismas escuelas. Lo de Camilo, sí. Camilo tiene el Copa del Mundo y... No, no, con Atlas. No, no, pero si es su votación con Atlas, para la selección. Pero sí, por ejemplo, el caso de Rocha, creo que es el perfecto, ¿no? Por otro, va a dejar un tema de contrato, hay muchos temas que sí lo pueden hacer entrar en la zona de confort, me queda claro. ¿Y cómo lo motivas? Por eso son las transiciones, por eso tienes que ir mutando y cambiando de esa generación que yo creo que el equipo se te hizo viejo y los jóvenes que están ahí y cito a dos, no lo quiero hacer personalizado, pero regalo a la idea. Que jugaron muchas ocasiones, hay mucha distancia en cuanto a la experiencia de unos y otros, pero y se nota dentro del campo. Entonces yo creo que no se han hecho esas transiciones de generaciones para que haya quien pueda estar de clase, por ejemplo, de Rocha, le ponga competencia y que al menos con un tema de orgullo o con una competencia que tengas, que te quitan titularidad, que ya no es titular, entonces creo que sí, que esa parte también te toca un poquito de orgullo y te hace, no sé si sacar lo mejor de ti, pero una mejor versión al menos. Y también te lo voy a explicar en cuanto a las decisiones. Si bien es la cara y ha sido el máximo responsable, nos explicaban también las decisiones que se toman en consejo. Es decir, tiene que haber mínimo tres personas en cada decisión que se toman. Tanto gente de donde y fuera de Atlas, como gente de Atlas y triangula, digamos, en cierto sentido para que la decisión no sea simplemente unilateral. Tiene que estar de acuerdo al menos una mayoría para poder tomar una decisión. Es decir, no es una culpa personalizada, aunque es de la cabeza y tiene muchas culpas, es todo. Y tengo mis dudas, porque ese bonito cuadro que les enseñaron de que el árbol genealógico y 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 el árbol genealógico es culpable de muchas cosas, malo administrativo y los Orlega y Bois son de delegar responsabilidades y no veo a Aníbal decir, oye, voy a aportar la circulación Pepe de Miguel Velásquez para cuando ¿cómo ves? No, o sea, ellos, yo considero que delegan esas cuestiones, pero, volviendo al tema central, para mí ya no había objetivos desde hace un año, ya no había objetivos para motivarlos, pero, vuelvo a lo mismo, ¿por qué no lo detectaste, Pepe? De hecho, hizo un video exclusivo de eso, ¿por qué no lo detectó Pepe? Decir, tú sí, tú no, y no córrelos, es simplemente siéntate, oye. Me gustaría agregar algo justamente antes de que se vaya a la idea, tiene que ver con cómo acomodan los jugadores y lo que le decía Julio, o si ya estuvo ahí no recuerdo, pero, por ejemplo, pensar hoy, Santa María está afuera y no puedes simplemente cortarlo porque tiene contrato, es decir, te has que pagar una decisión, tendrías que esperar a que expire su contrato y dejarlo libre, que tampoco es una buena opción, porque ya pagaste mucho de su contrato y lo que merecerías económicamente es que alguien te pague su ficha, ¿no? Pero hoy, con tres expulsiones, con los últimos tres juegos sin participar, ¿quién te quiere comprar a Santa María? O sea, ¿quién realmente va y salita el tiro de decir, yo quiero a Santa María para el equipo, un defensa de más de treinta y tantos años, inconsistente, de mucha calidad, pero un partido sí y un partido no. O sea, ¿quién se va a vender ese tiro? Y si analizamos a toda la plantilla, hay muchos jugadores en esa situación, o sea, que no hay mercado para que Atlas pueda vender a esos jugadores. Chacasa fue libre, Julio Fuch se fue libre, o sea, ¿quién es que dan? Nervos, ¿verdad? Dejame decirte, ahorita que tocas el tema de Santa María, para seguir un taco cuyo, a mí lo de Santa María fue totalmente con la emoción en Taca, por una mala respuesta que él vio del club hacia él. Esas cosas, dijo, ¿me vas a correr? Pues cuando me corras, no me vas a sacar ni un peso, o lo menos que me puedas sacar. Yo no le explico como un tipo que te guste o no Santa María nos demostró a un muy buen nivel, es muy apático con la afición, no tiene el click, lo sabemos. Lo bueno es hacer esas burradas, esas patadas, esas expulsiones, el güey ahora le va a dar mi mensaje hacia ti, directiva. Si me vas a tomar y me vas a correr, pues ahora sí que cuando te pregunten y les digas Santa María vale cuatro millones, no, te doy uno. Ándale, Carlos, también cuando ustedes ganaron. Estas cosas son las que se dejaron de hacer en la mesa, Julio, con Pepe. Claro que yo iba, pero ¿tú cómo ves eso de que han dejado tener objetivos? Yo creo que es parte de la fractura de la mentalidad del grupo que se ha venido demostrando desde el terreno pasado. Entonces, todos los jugadores ya están viendo por sí mismos, prácticamente ven que el baraquito se está hundiendo y ese baraquito que fue mi campeón y que fue un gran grupo se está hundiendo porque no tienen un líder y es una bolita de nieve entre que no hay competencia interna, entre el tema de los contratos, entre el tema de líderes en el campo, líder fuera, el técnico que no logra encajar con los jugadores y pues prácticamente todos están agarrando sus cositas y agarrando los salvavientes y aventándose con los jugadores. Entonces, el único afectado en todo esto pues es la institución. ¿Y nosotros como afición? A ver, yo ya, si me lo permites, yo tengo una pregunta que me surgió. ¿Crees que el Lady, ¿crees que esto es nuevo para el Lady? O sea, ¿crees que lo que estamos viendo de contratos, de jugadores, ¿crees que el Lady está preocupado? O sea, es que así como estamos nosotros, yo creo que seis momentos del Santos que te pueden decir aficionados donde tenían una gran plantilla, no hubo transición, se le fueron grandes jugadores, jugó con un cascajo un torneo y en dos años fue campeón. Y así van ciclos, entonces, yo debatiendo ahí con un chico hermano, yo le decía, yo más probable que antes sea campeón, no por la actualidad, por la directiva. Creo que ahorita estamos acuchillando, bueno, ya lo están conociendo, yo soy muy optimista, el trato de bien desde el lado humano, yo creo que el Lady, o ahorita el Lady Raragorri después de ver este video, está tranquilo, esto me ha pasado, así como está Santa María, se le han ido diez en Santos y es parte creo que sí han fallado de la afición, creo que ahí es algo que ellos están sorprendidos y por eso han tenido esa inquietud, ahí creo que ellos están sorprendidos, pero lo que estamos debatiendo, creo, a punto personal, ellos están tranquilos. tú ibas a opinar antes de que se les escaparan, y algo que no hemos mencionado que también siento que es muy importante en todo este tema, es que, pues prácticamente Reyes Tra tampoco estuvo muy al pendiente de atrás ahora con el proyecto de Sporting. Pero los conoce, los conoce. O sea, sí, pero si bien en alguna ocasión dijo que ya le habían tomado la medida y que se le había salido de las manos, ahora imagínate a distancia cómo se, toda esta pelea de poderes y de hermos y de lo que tú quieras, se desbordó totalmente y se dilenció totalmente en el campo de seguridad. Manu, la pregunta de May antes de contestar yo, este, tú qué opinas respecto a que Orlegui está tranquilo y dice, ah, como nos pasó el año 2007 con Santos. Pero así como tranquilo no la va a ir con el tema, no la va a ir muy tranquilos, ¿no? Pero sí, has formado parte de ciclos, ellos lo llaman así, que en un ciclo para que una misma plantilla o un equipo, vaya más allá de la plantilla de los jugadores, ¿no? Que un equipo pueda estar abajo o arriba lo llaman ellos como un espiral. Es decir, hoy estás aquí abajo y creo que es lo más bajo que hasta el Atlas en todo este lapso para después subir y volver a estar arriba. Y lo que ellos decían es que cuando estás arriba la misión es intentar ser campeón, pero muchas veces no sucede. O sea, Santos ha estado arriba muchas veces a paréntesis finales y otros los ha ganado a cada campeón. Entonces, sí creo que en esta parte cíclica no es nuevo para ellos. Definitivamente están acostumbrados a esto, pero yo noto que con el Atlas está todo roto. A ver, este es el punto más bajo deportivamente del equipo, les toca hacer una renovación de un bicampeonato que nunca había sido bicampeones ni con Santos. Entonces, sí hay cosas nuevas dentro de todo lo que ya tienen experiencia. Tanto así, que sí tú también lo que ya decías tú, Julio, con que Hernán Borrante crearon una posición que no existía en Romero. La posición del presidente deportivo de separar las funciones del ejecutivo y deportivo en dos figuras que antes nada más de la riesta hoy son un animal del ejecutivo y es que Hernán Borrante y lo deportivo eso no existía en Romero. Eso habla tanto de que se van transformando como va cambiando el negocio del fútbol, pero también habla de que en Atlas yo creo que no han encontrado la fórmula exacta para lo que sí están acostumbrados en Santos. Y yo también creo que Orlegui sí, tiene sus estatutos muy bonitos y sus cursos y vuelvo a lo mismo y siempre lo he dicho y con todo respeto para nuestros hermanos de Tierra, Rompuahuela, como les digo yo, es un mundo de diferencia Torreón, Coahuila, Santos, Atlas, Guadalajara, en todos los sentidos. Simplemente, no quisiera que más compañeras, pero bueno, Bebe Lista se ha juntado con el grupo de, con su grupo hasta asesores de ventas y todo y no entienden el fenómeno de cómo es posible que después de ser campeones el primer partido inmediato que fue con San Luis eran 13 mil roguinegros y ese tipo de fenómenos que pasan en la ciudad son por lo que yo creo y estoy en contra de lo que dice Martín, de que no están tranquilos, de que no dicen ah, como en el Santos del 2011 que fue, no, Atlas es un mundo, te guste, malo, bueno, regular, como sea, Atlas es un mundo de diferencia a cómo es Santos incluso Sporting y yo creo que ahí es cuando se dan cuenta y dicen, espera, no podemos tratar por igual ni de fuerzas básicas ni de los chavos y hay un tronco común obviamente, pero lo que yo me refiero no es tanto que van a copiar el sistema de Santos sino que ellos están muy familiarizados con estar muy arriba y estar muy abajo o sea, lo que comentaba Manu de la espiral sobre su metodología creo que ahorita están abajo y yo en realidad así si me dices yo confío 100% en la directiva de que nos van a sacar es como cuando me agarraron el equipo y estaba cufré y no se veía pies y cabeza y de la nada empezamos a subir a mi campeonato bueno, te lo juro que yo confío 100% ciegamente hasta ahorita en ellos porque sí pudieron levantar ya pudieron levantar desde abajo un equipo ahorita otra vez estamos muy abajo y yo lo que le diría a la afición es paciencia la verdad estoy muy tranquilo aunque hayamos jugado un mal porque en Santos han tenido otras dificultades y han podido salir y es sencillo porque les gusta vender venden bien venden en su momento vendieron a Quiñones sacaron de unos 30 millones entre Barbosa Quiñones y todo lo que se vendió con Angulo con Jairo pues ahora ya vuelve a tocar una reinversión para tocar creo que como afición nos está costando trabajo porque es un modelo nuevo como para nosotros como afición pero yo creo que yo tendría paciencia a ver los números exactos aunque sean diferentes problemas pero ese bucle ese espiral sí está muy acostumbrado sí paciencia creo que como aficionados la podemos tener pero cuando ves cuando pero cuando ves o más paciencia cuando ves que la directiva aunque no con mucha idea pero lo intenta y como en la vida a veces te sale a veces no pero cuando ves estas ondas de lo que vamos ahorita a continuación de Reña bueno a ver pero bueno esto fue el grupo de jugadores que tenemos y la sección de jugadores en cuanto a ellos su rendimiento individual lo interno seguimos con la misma dinámica en tres en tres palabras define a los jugadores en este torneo en específico se acabó el ciclo se acabó el ciclo se acabó la canasta en el pasado entonces así lo definí malo lo diría y le voy a explicar atlas es autónomo ¿por qué? porque cuando se quedó mi campeón y cuando llegaron a Airy mucho de suporte que tuvo atlas fue santos tanto de jugadores traídos para acá como de dinero es una cuestión y administrativa y administrativa la estructura de atlas estaba soportada por santos hoy no hoy atlas ya está autónomo y también creo que está viviendo esa transición y desde el lado económico creo que no están tan bien las cosas también Pepe lo contaba que atlas todavía no llega a los jugadores de santos como un ente autónomo todavía no llega a los jugadores de santos es decir que no está tan lejos pero creo que no ha sido lo que han esperado pero no ha sido soportivo económico económico ahí sí yo sí quiero pero ahora es un tema de patrocinios no tanto la gente pero patrocinios en Torredón tienen patrocinios muy fuertes locales tienen muchos años y el estadio y acá es un equipo que ya existía que tenía muchos vicios y llegaron a intentar estabilizarlo y creo que en cierta medida lo han hecho pero todavía no lo de ellos quieren bueno pues esta fue la sección de los jugadores de este torneo como bien ya vieron los puntos de vista si te gustó este video ayúdanos a compartir dale me gusta etiqueta un rojo y negro y quédate porque sigue la sección muy buena y muy picante que es el director técnico en Atlas así es que señores espero el siguiente video gracias por quedarte hasta aquí venga carajo